Misión para empezar Ok ¡Marco! Marco Ross es uno de los personajes y protagonista principal del juego llamado Metal's Gloob Es valiente, hábil y forma parte de la unidad de combate de élite llamado Peregrine Falcon Su historia comienza cuando de realización llamado Amadeus amenaza la paz mundial Junto a su compañero Tarma se embarcan en una misión para detenernos y frustrar sus planes malvados Si alguna vez jugaste con Marco o te encanta este personaje Entonces dale un like para yo poder seguir pintando más soldados de este juego o personaje Y bueno me gustaría que en los comentarios pongan el nombre de los personajes de Metal's Gloob Gracias ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!